Ella tiene candela en la cintura cuando lo mueve Con su tumbao en la pita esos milímetros tiene Ella me gusta y yo le gusto porque le conviene Me pone ratata Y es que tú, tiene un suave ratata La que yo quiero manga Eres pura de verdad Y la, na, na, na Y es que tú, tiene un suave ratata La que yo quiero manga Eres pura de verdad Y la, na, na, na No sé quién, pero yo sin verte ya estoy nervioso No me voy a quedar tranquilo si tu cuerpo no lo rozo Con tu suaga, con tu flow, tu melo tan peligroso Hace que cualquiera de los tigres se me vea rabioso Déjate de bla, 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 mami por te retratar Con tu golpe de cintura ven echándote pa'ca No me va descontrolar, solo me va a desagatar Mami haciéndome raga, 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 raga Mami dale, déjate en los brasiles de jale Y a tu suaga este modelo deja al dólar que gale Cuando yo le agarre nudo que ya se me empale Es que yo sé que la vaina me va a gustar Es que si bien yo le escribía todos los días Haciéndole que a su boca quería darle una mordía A lo primero ella como que no quería Y ahora dice que de mí quiere hasta salir pareja Y es que tú, tiene un suave ratata La que yo quiero manga Eres pura de verdad Y la, na, na, y la Y es que tú, tiene un suave ratata La que yo quiero manga Y la que tú, tiene un suave ratata Y la, na, y la, y la, y la, y la, y la Es que si soy así que ya tiene te juro que me encanta Un cuerito malo con carita de santa Ella es una royal, ella de nada espanta Cuando llega a la disco todos los tigres se levantan Ay, qué lío, le gustan los de caserío Por eso me le pego porque homies son los míos Ella no habla, habla, ella sí que le somete Si ella se va conmigo es porque la que me le ve Ella no sabe de juegos sociales Pero me domino con su fluido corporal Ella a mí me contaminó Tiene un suave terrible Ella es súper invencible En esta banda todo el mundazo Pero no, no a mí no Yo soy su papi de calle Es un maldito tiguerón Con par de tequila y clamato De una vez le bajo el pantalón Yo sé que yo le gusto Aunque tenga a mí, a mí la adora Ella no me adiego Ella a mí me adora Ella tiene candela En la cintura cuando lo mueve Con su tumba o en la pista Eso a mí me detiene Ella me gusta y yo le gusto Todo el que le conviene Me pone ratata Y es que tú Tienes un suave ratata La que yo quiero mandar Eres pura de verdad Y la, 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 la Y es que tú Tienes un suave ratata La que yo quiero mandar Eres pura de verdad Y la, 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 la Y es que lo que tú Llegó a tu tigueres de la trencita El que te besa en el cuello Y la ropa te quita No te hagas la santa Que ya tú no eres señorita Te voy a la cotorra ahora mami Pa' comer llorita Me gusta un paquetón Y no es producto del flom Yo te loco hasta en el mueble Si no aparece un colchón Soy perverso Directo siempre digo Lo que pienso Yo nunca digo mentiras Solamente por tener sexo A ella le gusta Que yo me desacate Que vaya a su rescate Si está con cuaremate No le gusta hacer coro con palomón Si me doy un rey la ropa Y sus labios Se lo dio Es más Esta noche me voy a tirar Y la voy a enamorar Y me la voy a llevar De que me gustan las mujeres como tú Si no entiendes español mami A mí la voy a decir Es que tú Tienes un suave ratata La que yo quiero mandar Eres pura de verdad La, 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 la Y es que tú Tienes un suave ratata La que yo quiero mandar Eres pura de verdad Y na, 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 na Ratsy boy Eres pura de verdad Na, 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 na